Bimbaram, 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 Bimbaram Bimbaram, Bimbaram, Bimbaram Conta-nos historia, blood de brata Oto su guiós vidú,لمbaram bros de brata Pidú has caminado, living in Cane LCon, nghĩas atopado, en Calecia Azú Conta-nos historia, finalement Fills de brata Ponto su gaspito, filos de brataio Pimbaram, pimbaram, pimbaramba, pimbo Pimbaram, 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 pimbo Subime un po' sconto, su ne' spacula Interas anzena, scalvinente Interas anzena, scalvinente Ponto su gaspito, filos de brataio Ponto su gaspito, filos de brataio Pimbaram, 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 pimbo Pimbaram, 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 pimbo Pinturna Zapat de esa rio, falande, dai su monte Non es pellehas dicía Pasan pesquidos du lupin da aquí a du Tú n'eres urlande A por non conozques a mano de su fogu Uno no conozques a nie Non ha visto un corazonu Che de su sole quipe tu curinos Uno conozques a mano de su fogu Un batorno con los que se nieguen, no han visto ancora esa luz, que es un sol, que es un vento turino. Hoy parece ser un aviados, pero que es que ha resultado un manantial, que el canto de clase, pustigrasa, que es que ha nacido turino. Hoy parece ser un aviados, que es que ha resultado un marnantial, que el canto de clase, pustigrasa, que es que ha resultado un marcando más. ¡Gracias! 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 Aparazín, apapaparazín, maía Zumba y azulza, manos, fagesa, maía Fortesas, apingadas, insobazos, fagesa, maía Fagesa, maía, maía Gena, maía, moris a ti Aparazín, apapaparazín, apapaparazín